10 aterradores videos de Dross, además de la piñata poseída que puedes ver esta noche Tienes la intención de tener pesadillas, si es que llegas a poder dormir, como sabes Ángel David Revilla Lenossi o mejor conocido como Dross Roxanne o como Dross, nos ha dejado muchas historias aterradoras para todos los usuarios de internet, el cual siempre nos ha demostrado que tiene un don para hacernos sentir un verdadero miedo, aunque seamos los menos sensibles. Empecemos con el video más famoso del youtuber, el caso de la tienda de Mario, en él nos muestra una serie de impactantes grabaciones compartidas por el usuario Mario Lara en las redes sociales, él se encargó de contar a sus contactos sobre hechos sobrenaturales ocurridos en el negocio de ventas de piñata y artículos diversos, el incidente que se comenzó a registrar comenzó con una piñata, quien fue colgado en el piso y despertó, fue arrancado sin motivo, se dejó caer sobre los anzuelos de la pared y encontró un mechón de cabello negro entre los bienes de la casa, el registro de pruebas continuó hasta que logró capturar a una criatura espeluznante, de ojos brillantes, cabello negro y apariencia de cadáver a través de una cámara local, esta criatura apareció entre la piñata y produjo una neblina negra, afectando la visibilidad de las cámaras que lo observaban, puede ser la criatura que asustó al protagonista en la última escena del video, las 7 cosas más extrañas encontradas en el fondo del mar, en este video Dross nos muestra las diferentes especies, objetos y extrañas formaciones rocosas descubiertas durante la expedición submarina, no solo eso, sino también el cuerpo humano que se ha conservado sin conocer la trágica historia de su muerte, estas criaturas parecen ser casi monstruos en la imaginación de los escritores de las películas de terror, si las encontráramos nadando en la playa en un día soleado de verano, inmediatamente dejarán el mar sin ningún motivo, para volver a entrar, uno de ellos es el calamar gigante, aunque no es una especie desconocida, puede ser la evolución del mítico kraken, según uno de los paleontólogos más famosos del mundo, el kraken existe y puede seguir viviendo entre las profundidades marinas. Britney, una de las conspiraciones más oscuras relacionadas con una celebridad, aunque la mencionada Britney Spears no es aterradora, la situación es inquietante, si no se conoce desde hace 12 años, la cantante no tiene permitido ejercer ningún control sobre su vida adulta, incluido el dinero, las acciones o salidas, la mujer que alguna vez fue considerada la mayor estrella del pop, ahora tiene rumores de que su familia y los responsables serán restringidos y controlados, en otras palabras, secuestro. Tres historias aterradoras de un doctor real, esta es una historia sobre el trabajo de Julio Picón en el hospital, graba a través de las redes sociales, nos cuenta sobre los espantosos fenómenos sobrenaturales que perseguían el alma de los pacientes, que pueden morir en la tragedia, muerte por enfermedad. Tres videos perturbadores de 2020, este año es muy inusual para todos, pero este video encontrarás anécdotas sobrenaturales, como la aparición de entidades desconocidas captadas por la cámara durante un curso de videollamada, inquietando a todos los estudiantes, esto incluye una foto de una niña que está sola en casa, o de la maestra del cuento, se dio cuenta de que sus cortinas se movían, como si alguien estuviera detrás cuando grababa sola, solo podemos ver su reacción de pánico. Una historia real de la Deep Web, el video comienza con un enlace a un periódico local y una foto de identificación oficial, por lo que es una historia rara de las experiencias de la infancia de una persona, le dice durante el proceso de descomposición, encontró que el comportamiento del fallecido se descompuso, lo que lo perturbó, al borde de una pesadilla sobre el cadáver. La caja de la Deep Web La Deep Web es conocida como un espacio para comprar y venta de todo tipo de bienes y servicios ilegales, y cualquier persona con conocimientos informáticos puede ingresar en esta cápsula especial llamada Mystery Box. Un youtuber ingenuamente decidió comprarla y publicarla, por lo que siguió sus pasos. Sachs se sorprendió al descubrir que había una USB en la caja que llegó a su casa con un video aleatorio, que parecía una mujer secuestrada, enviando ayuda a la cámara. El secuestro de la señal de TV más aterrador Todos hemos visto en la película de secuestro de la señal de TV de UV de Vendetta, aunque esto no solo ocurre en las salas del cine. Warming City ha vivido uno de estos momentos cuando la audiencia se defendió con noticias amenazadoras que estaban sembradas de imágenes sin sentido y preguntas que podrían generar ambigüedad en la mente humana. Tres muñecas que fueron prohibidas. Junto con diferentes generaciones de juguetes inocentes, existen diferentes versiones inquietantes en el mercado. Desde incitar a la violación, el racismo, hasta transmitir mensajes en el vientre de muñecos de diferentes colores, hasta la famosa versión, K-Bitch Pad Kids, la marca ofreció la devolución de muñecos, poniendo fin hacia la producción de estos peligrosos juguetes. El extraño caso de Jim Carrey. Jim está registrado en todo momento frente a la cámara. Habla de temas como la autenticidad del grupo denominado en el mundo, los Illuminatis. También analiza la realidad controlada en nuestras vidas, y otros temas que parecen haber eliminado la programación de MKUltra. En teoría, el asesinato de su novia por parte de este grupo fue una amenaza para los actores, y para mantenerlos conscientes. DRO siempre nos ha dejado sin palabras con sus videos, y cada vez que trae uno nuevo, es la misma experiencia. Ahora que has visto todos estos perturbadores videos que te presentamos, dime ¿Crees que podrás dormir? ¿O crees que si lo logras, podrás dormir tranquilamente? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise, y seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.